Lectura de la profecía de Joel Así dice el Señor Alerta Vengan las naciones al valle de Josafat Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas Pongan la mano a la hoz Madura está la cosecha Vengan a pisar la uva Lleno está el lagar Rebozan las tinajas Porque abunda su maldad Muchedumbres y muchedumbres en el valle de Josafat Se acerca el día del Señor en el valle de la decisión El sol y la luna se oscurecen Las estrellas retiran su resplandor El Señor ruge desde Sion Desde Jerusalén alza la voz Tiemblan cielo y tierra El Señor protege a su pueblo Auxilia a los hijos de Israel Sabrán que yo soy el Señor su Dios Que habito en Sion Mi monte santo Jerusalén será santa y no pasarán por ella extranjeros Aquel día los montes manarán vino Las colinas leche Las acequias de Judá irán llenas de agua Brotará un manantial del templo del Señor Que regará el valle de Sitín Egipto será un desierto Edom se volverá árida estepa Porque oprimieron a los judíos Derramaron sangre inocente en su país Pero Judá estará habitada por siempre Jerusalén de generación en generación Vengaré su sangre No quedará impune Y el Señor habitará en Sion Palabra de Dios Salmo responsorial Alégrense justos con el Señor El Señor reina La tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derecho Sostienen su trono Alégrense justos con el Señor Los montes se derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos Contemplan su gloria Alégrense justos con el Señor Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alégrense justos con el Señor Celebren su santo nombre Alégrense justos con el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Mientras Jesús se estaba hablando Una mujer levantó la voz En medio de la multitud Diciendo Dichoso el vientre que te llevó Y los pechos que te amamantaron Pero él le respondió Mejor Bienaventurados los que escuchan La palabra de Dios Y la cumplen Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones Para el camino Tres enseñanzas La justicia de Dios El profeta Joel Nos habla de un Dios justo Esta enseñanza Es revelante para nosotros Hoy en día En un mundo lleno de injusticia Es importante recordar Que Dios siempre es justo Cuando vemos la injusticia En el mundo Podemos confiar En que Dios Finalmente juzgará A los culpables Por ello podemos Hacer tres cosas Orar por la justicia En el mundo Tratar de hacer justicia En nuestras propias vidas Y recordar Que Dios siempre es justo Incluso Cuando nosotros no lo somos Segundo La importancia De la escucha atenta De la palabra de Dios Esto lo podemos ver En el Evangelio Jesús afirma Que los que escuchan La palabra de Dios Y la guardan Son más dichosos Que incluso Que su propia madre Esto nos enseña Que la escucha De la palabra de Dios Es un acto fundamental De la vida cristiana Cuando escuchamos La palabra de Dios Nos acercamos a él Y recibimos su gracia Y su enseñanza Y tercero La importancia De la obediencia A la palabra de Dios Jesús dice Que los que escuchan La palabra de Dios Y la guardan Son dichosos También Esto nos enseña Que la escucha De la palabra de Dios No es suficiente También debemos Obedecerla Cuando Obedecemos La palabra de Dios Nos comprometemos A vivir De acuerdo Con su voluntad Oremos con el Salmo 96 Los montes Se derriten Como ser Ante el dueño De toda la tierra Los cielos Pregunan su justicia Y todos los pueblos Contemplan su gloria Te agradecemos Señor Porque toda la creación Estén en la expectativa De tu justicia Tu justicia divina En la cual Ningún hombre Ningún mortal Será excluido Paz y bien Y que Dios te bendiga En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas Un santo día